¡Ya! ¡Eso, Lulo! ¡Continúa! ¡Qué día, Lulo! ¡Eso es, pero me está! ¡Ay! ¡Mírame! ¡Guárteselo ahí mañana! ¡O no sé! ¡Uno, foto! ¡Se lo! ¡Eso es seco! ¡Que no me entregué! ¡Ay! ¡Vaya, pues! ¿Quién va a pasar? ¡El de seco! ¿Quién nos va a entregar? ¡Ay! ¡Es que no se... ¡No se sabe! ¡Entonces qué pasa a alguien más, pues! ¡Vaya! ¡Vaya, que déjalo ahora! ¡Viejo, qué pasa a alguien más! ¡Vaya, que déjame la chefe! ¡Vaya, que déjame la chefe! ¡Vaya, que déjame la chefe! ¡Ay, déjalo! ¡Los caras ya no están como... ¡Y ya caen! ¡Ya caen! ¡Seco! ¡Vaya, que déjame la chefe! ¡Vaya, que déjame la chefe! ¡Vaya, que déjame la chefe! ¡Después se lo da o no! ¡Vaya, que déjame la chefe! ¡Mañana se lo das, viejo! ¡Guárdalo bien, viejo! ¡Vaya, pues! ¡Hasta el lunes no va a dar! ¡Yo quiero ver mi amigo secreto! ¡Para bueno, la verdad! ¡La Fátima! ¡No, para mí es buena onda! ¡Eh! ¡Tranquilo! ¡Vive enamorado! ¡El sapo! ¡Sapo no ha pasado! ¿Y qué quiere ver? ¿Es Chugar? ¡Es Orejón! ¡Chugar! ¡Pollo! 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 Y bien sacudida, él la hizo ¿Qué pasó? ¿Y le dio la mano? Es que si todos vamos bien Jue la Jue la Jue la Jue la Que chivo Chugar, dale Chugar A mi amigo secreto Choco Es una gran persona Yo lo voy a diferenciar así Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Y tiramos el polvo Diez Tienes cabroso ¡Pol! ¡Pol! Ahí todos se despiertan. ¡Pol! 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 ¡Mango! ¡Ese intro estaba bueno! ¡Chuga es las 5 libras de arriba! ¡Pol! Tal vez no te quede trabajando este bicho. ¡Ahí abajo el sol! Una vez una cabate viva, la otra día. ¡Esto bicho! No es que es una espada. No se le escapa nada esto. Arroz, frijoles. ¡Pol! ¡Pol! ¡Cállate! ¡Vaya! El nuevo secreto... ...es alto. ¡Sapo! ¡La Fátima! ¡La Norma! ¡La Norma! ¡La Norma! ¡La Norma! ¡La Norma! ¡Yo! ¡La Norma! Dijo alta la descripción. ¡Ay qué bendición! ¡Eso quería yo! Es que esos de aire se infla con una bomba. Ah, ya sabes, gente. El quebo es un buen regalo, la verdad. El quebo. Está de buen regalo. Quiero ver. Mucho rápido, pues. Ya sé. Ay, huele, ahí es el original. Huele. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿La gordura quiere bien maciza? ¿Qué es? Proteína. 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 De casualidad. Mira, sapo. Me hubieran metido unos desparasitantes, por lo menos en la bolsa. Pues sí, vos. Unos desparasitantes me hubieran metido. Me hubieran metido una graga en la panza. En el bus. Es que no me alcanzaron los que me dieron allá en la ayuda. Jajaja. Ahí viene. Silencio, por favor. Uy, ese está chido. Puro adidas conchas. Mi amiga secreta es muy linda, la verdad. La Fátima. Y es una persona extraordinaria. ¿Hagan? Chacová. La llamo. Anita. Es chocvá. Chocvá. No hay problema. Chocvá. Chocvá. ¡Chocvá. M傷. Gracias. 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 Todo adivinando, ¿verdad? Nadie está preocupado por Chocvá. No hay chocvá. Chocvá tampoco, igual. Maradina. Juela Juela, bicho Ay, él ya entregó Sí, mi amor, dale A mí que me dé el seco Él dijo que me iba a dar un regalo Déjale, tranquila Ahora es el día de amor y paz ¿Quién es, Déjale? Me iba a quedar con una gorda ¡La Fátima! ¡Qué difícil! Está bien difícil Solo más que de la Fátima se ha hecho No sé por qué ahora ha cambiado Porque me iba a poder ya te ayuden ¡Foto, foto! ¡Que lo rompa! ¡Foto, foto! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Puro, nadie salió hoy! Solo que me haya metido unos hilos a mí me hace feliz Porque el ropa les ha gustado Vaya, mírame, ahí tengo unos hilos para coser Con tuya aguja, yo lo hubiera metido Pues sí ¡Fuela! ¿Quién busca? Forever 21 Forever 21 ¡Fuela! ¡Qué lindos gustos tiene, Teyane! ¡La felicito! ¡Fuela! ¡Sí, gusta! ¡Qué chiva está! Pero puede socar No, la garduña No, después, después Oiga, hasta el gallo me cantó ya Bueno, eso es lo que nos da El único hombre que queda es sugar Así que no lo puedo describir No, ya no ¿Qué chépe? ¿Usted es chépe? No, chépe ¿Qué chépe ya pasó? 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 Ajá ¿Qué chépe ya pasó? ¿Qué chépe ya pasó? ¡Cállense! ¡Chúgar! ¿Qué chépe ya pasó? ¿Qué chépe ya pasó? ¡Cállense! ¡Chúgar! Y que cuando uno le pide un favor No piensa dos veces para hacerlo ¡Chúgar, chúgar! Mi papi Pechuga Muchas gracias Te dijeron pechuga pero no de chumpe vos Haz de poner chépe No, es el puro chumpe No, es el puro chumpe, no es paja ¿El qué? el que el chile la que chiva muchas gracias vaya aquí que continúa los suscriptores porque porque el culo le va a dar a seco y seco a la tía llanes yo voy a continuar con los suscriptores no yo yo llevo baño apúrale pues diputada vaya alcaldesa apúrale pues un corte comercial un corte comercial rola bonobron pasa uno aquí a los suscriptores como no tengo a mí me dijeron bueno tal vez me dijeron otro más pero yo lamentablemente no podía porque estaba salud solo me hice cargo de dos que es el de diógenes marcos que es para la deisi deisi y el otro es de mi amiga juana canela que es para la diócelina y ella se hiciste chivo mucha miren el patróncita está durmiendo todo tiene sueño ya porque que ya ya no porque tengo que esperar un millón no yo no me van a dar pero tengo que esperar a la melisa no es que al final a mi madre ay gracias a lo que pague porque dijeron que no había pero ahí ustedes también tuvieron la culpa porque así como dijeron que yo no salía al que dijo eso la hubieran hecho y lo hubieran comprado quiero ver quiero ver quiero ver que chivo mimo color de quien la gemela la gemela vaya ya todo una de las noches a su cumpleaños tu pantalón o en febrero no ahora ahora la camisa que chiva está esa ese está bonito ¿quién va? ¿quién? 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 ¿quién va? ¿quién va? ¿qué bendición? es que chivo gracias a los suscriptores jefe pero como no tengo no me dan chocolate a mí no yo no quiero no yo no quiero no quiero ¿qué? yo no yo no quiero yo no quiero uy ¿qué? pero esperame esperame ¿a dónde cayó? ¿y me vio todo? no 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 ¿qué pasó? ah bueno no me importa yo no sueño